Música Este seminario internacional de su coreano es la quinta versión del seminario, empezamos en el año 2008 y hemos tenido la suerte de seguir este seminario ininterrumpidamente. Y este año tenemos tres invitados de Estados Unidos y de Corea y de México, y aparte de eso un profesor mexicano viene por su propia cuenta. Y la idea principal de este seminario es la interdisciplinariedad y la internacionalización. Dado que hay muy poco recurso humano quienes se dedican a los estudios asiáticos, entonces trato de ver una visión y perspectiva comparativa. Como he dicho, creo que la Norte de Corea está cambiando. Además, hasta ahora no podemos hablar de una reforma de proceso. Es una aproximación de paso a paso con ajustaciones aquí y allí, lo que, espero, va a llevar a un proceso a continuación a continuación. Pero... La Norte de Corea que he visto en 1995 a la Norte de Corea que he visitado en octubre de 2012, es muy, muy diferente. La gente está más abierta, la gente parece ser más libre de hacer cosas, hay más energía y más energía en el país que antes. Además, la vida de la normalidad, la normalidad, la Norte de Corea es muy difícil. La situación de comercio es muy frágil. Tenemos un clima muy difícil, con extremadamente frío y frío. La salud es un problema. La educación para los niños. Así que las necesidades básicas no están todavía cubiertas. Y deben ser cubiertas si el país quiere ir adelante. No hay necesariamente un acercamiento notoriamente comprobado. La situación en la película, la película continúa siendo bastante tensa, yo diría. No se olvide que el año anterior pasado hubo un incidente grave, con un buque de la armada subcoreana que fue hundido por un submarino norcoreano. Y que el año pasado también fue un incidente grave de fronterizo. Un incidente que se hizo patente después de varios años de ausencia, ese tipo de situación. No, yo diría que la situación es bastante tensa. Es lo que va quedando, el remains, digamos, de lo que fue la Guerra Fría. Y creo que eso es lo que caracteriza a la relación bilateral, lamentablemente. No. 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 No.